Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente La revista Semana fue constituida en el año de 1982 y desde entonces hace parte de un grupo selecto de revistas la cual, liderando en opinión, noticias, veracidad y demás elementos que la hacen única es una de las editoriales más estables y reconocidas en todo Colombia Bienvenidos a la especial Cátedra Semana La Universidad Autónoma de Occidente es la sede de Cátedra Semana análisis de los medios de comunicación tradicionales a la luz de las tecnologías digitales La Cátedra Semana fue creada en el año 2002 como parte de los proyectos especiales de Semana la cual consiste en un ciclo de conferencias en el que los periodistas de Semana visitan diferentes universidades a nivel nacional presentando reflexiones a los futuros profesionales Estamos con Alejandra Restrepo, ella es directora de proyectos de la revista Semana Hola Alejandra Hola, muchas gracias por la invitación Alejandra, cuéntanos de dónde surge la idea de hacer la Cátedra Semana Bueno, la Cátedra Semana surge hace seis años como un espacio para que los periodistas de las diferentes publicaciones de nuestra casa como Semana, Dinero, Soho, Fucsia, Jet Set, Arcadia puedan compartir con los estudiantes de las diferentes regiones del país sus experiencias en el periodismo Aparte de estas actividades, esta actividad de la Cátedra Semana, ¿qué otras lleva a cabo la revista Semana? Bueno, ahorita tenemos una actividad muy importante que es la sexta versión del premio de periodismo Semana Petrobras las inscripciones están abiertas hasta el 27 de julio y este premio precisamente busca fomentar el periodismo de las diferentes regiones del país es decir, reconocer ese trabajo que hacen los diferentes periodistas en muchas categorías, en prensa, radio, televisión, en internet, en blog que les permite a ellos dar a conocer su trabajo por un lado, ver también los diferentes medios comunitarios que están surgiendo en las regiones y de alguna manera descentralizar la información que muchas veces vemos que solo está en Bogotá para los grandes medios de comunicación Bueno, muchas gracias Alejandra José Fernando Hoyos, editor de la revista Semana en la sección Bogotá y Sector Social es el protagonista que aleitará a los asistentes con una cátedra en la que sus experiencias y conocimientos serán los medios para hablar sobre el periodismo Bajo el tema, toda crisis tiene una historia y muchas incertidumbres Acompáñenme a ver qué nos dicen José Fernando Hoyos, destacado periodista egresado de la Universidad de La Sabana a lo largo de su carrera se ha destacado por sus habilidades en el periodismo Recibió el premio Lorenzo Nathalie Prize, premio mundial al periodismo con su informe especial ¿Qué puedo hacer por Colombia? y a sus muchos logros se añade el deseo por 20 años consecutivos el editor de la revista Semana José Fernando, ¿cómo crees que las nuevas tecnologías han afectado la forma de enfrentar las crisis? Pues los medios de las nuevas tecnologías digamos han creado una gran crisis en los medios de comunicación tradicionales porque se han enfrentado a una nueva forma, más ágil, más inmediata con infinidad de posibilidades para hacer lo que hacen pero con una gran dificultad y es que no saben cómo dominar ese nuevo medio y cómo hacer rentable el negocio periodístico con esas nuevas formas de comunicación ¿En ese caso a qué retos se enfrentan estos periodistas o estos mismos medios en esta inmediatez? Son los mismos retos que podría enfrentar un periodista que está obligado a reportar de manera inmediata lo que está aconteciendo como en la radio o en la televisión cuando hay una transmisión en directo cuando los hechos están ocurriendo Yo pensaría que son los mismos retos y son los principios básicos del periodismo pero el mayor reto que tienen es cómo hacerle frente a los problemas que le está poniendo esa nueva forma de comunicarse a los medios tradicionales ¿Cuál es el papel que tienen eventos como eso, la Cátedra Semana, en la educación de los próximos periodistas? Un poco el fin de la Cátedra Semana es acercar a la sala de redacción a las aulas y a las aulas un poco a lo que hace la revista Semana Entonces es un diálogo en el que periodistas, directores, caricaturistas tienen la posibilidad de acercarse con estudiantes y con la gente de las regiones o la gente de las aulas para tener un diálogo cercano a lo que se hace y poder incluso cuestionar tanto lo que nosotros hacemos como lo que los periodistas están haciendo la forma como lo están educando para tratar de que haya una cercanía entre academia y periodismo Como José Fernando Hoyos, son muchos los periodistas que durante estos 10 años han compartido sus experiencias con el objetivo de enriquecer los conocimientos de los jóvenes que asisten a estas cátedras Soy Jessy Corguín y esto fue Cultura TV Es hora de que hables sin tapujos sin presiones sociales y olvidando el que dirán Es hora de que hables sin censura Constructivo Formación Interesantes Educativos Responsabilidad Derechos Interesante Compromiso Dítica Opinión Conferencias como esta permite que los estudiantes tengan la oportunidad de sentirse cada vez más cercana al mundo del periodismo De alimentarse de experiencias de personas como José Fernando Hoyos quien ha vivido cada día de su vida amando su profesión y viviendo por una sociedad mejor informada Abrir espacios en donde los estudiantes se vinculen para el aporte a su aprendizaje y desarrollo en su formación profesional son de vital importancia a la hora de enfrentarse al mundo laboral Es por ello que la Universidad Autónoma de Occidente en compañía de la revista Semana ofrecen oportunidades como estas para los estudiantes Y recuerda que los espacios de aprendizaje y la Cátedra Semana también son cultura Un producto GESCOM